hola bienvenidos a woodland garden voy a hacer un vídeo referente a la clase de ciencia de grado 6 del currículum de abeca esto es para una mamita que es una de las suscriptoras del canal tiene dudas sobre esta clase espero poderte ayudar un poco con este vídeo este va a ser nuestro libro de texto y vamos a tener también aquí lo que son las respuestas de los exámenes para los maestros test key que es la llave de respuestas vamos a tener las respuestas del quiz y de las hojas de trabajo y vamos a tener las respuestas de las tareas también vamos a tener el manual de maestro yo ya les hice un vídeo de cómo organice todo esto bueno aquí en en el libro de maestro en el manual perdón el manual de vídeos vamos a tener en las primeras páginas bueno vamos a aquí tenemos que nos va a hablar los materiales de introducción y tenemos que en la página 725 perdón vamos a tener sobre este la descripción y cómo tomar grados para la clase de ciencia y de gel que de acuérdense que es este un semestre ciencia y después vamos a pasar con gel ok nos vamos aquí en la página 725 y aquí vamos a tener ciencia y gel aquí nos dicen que dos de las cosas más importantes la llave para que el niño pueda salir bien en sus clases para que pueda salir muy bien son dos cosas es escuchar y pensar sobre cada vídeo en lo que la maestra está diciendo y número dos en estar leyendo su libro de texto junto con la clase y estar leyendo diario sé que hay que asegurarnos que nuestros niños estén leyendo este durante la clase y si no se terminó de leer algo durante la clase este bueno pues entonces que lo lean este lo terminen ellos de leer de forma independiente bueno aquí ahora nos dice que nos va a hablar sobre los jueces y los test aquí bueno aquí nos hablan sobre la clase de las especificaciones sobre la clase de ciencia y sobre la clase de gel pero no vamos a enfocar en ciencia dice que la clase de los jueces se van a dar aproximadamente una vez cada semana lo que son los jueces y los exámenes van a ser este cada tres semanas entonces hay que estar muy al pendiente de eso aquí es bien importante porque nos dice que los exámenes y los jueces se van a hacer durante la clase a veces nada más nos dice bueno yo reviso este el tiempo hay un vídeo donde yo les enseño a lo que tenemos acceso en desde la cuenta de padres y ahí este yo puedo ver cuánto va a durar cada clase pero también en mi manual debe de vídeos que se lo tengo yo este veo si van a tener quiz o si van a tener examen o también desde mi cuenta de padres entonces si a veces me dice que van a ser cinco minutos o tres minutos el vídeo pero en ese vídeo va a haber quiz o va a haber un test entonces hay que estar al pendiente de eso porque entonces tienen que cerrar su computadora y eso nos va a enseñar a la hora de que hagan los jueces es bien importante que estemos al pendiente porque nos va a enseñar si si se están enfocando en la clase y si están tomando las notas y escuchando lo que la maestra va diciendo si ellos están enfocando durante la clase a la hora de hacer los jueces no les tendría que tomar más de cinco minutos a veces mis hijos han batallado se han tardado hasta 20 minutos y eso a mí me da una señal de que no se enfocaron en la clase porque a veces lo hacen en dos minutos o menos hoy precisamente es uno de ellos hizo un juez estoy hablando referente a los jueces un juez y lo hizo en casi en un minuto pero por qué porque estaba bien interesado él en lo que iban a hablar ese día entonces es algo a lo que como papás hay que poner mucha atención en la parte de abajo nos dice adoptative project bueno aquí disculpa mi inglés por favor aquí nos dice que durante el estudio que van a estar hablando sobre los árboles en el capítulo 1 el estudiante este va a completar un proyecto en la clase de observing god score en la página 44 el proyecto o un póster y un este un reporte oral este se va a explicar al inicio de la lección número 12 y se va a entregar en la lección número 21 aquí aquí nos dice no les quiero enseñar mis manos porque estaba trabajando en el huerto y las traje me lavé pero todavía se me ven muy sucias ok aquí nos enseña esto entonces ahí está dice que podemos revisar nosotros la lección número 12 para estar más familiarizados sobre lo que van a estar haciendo sobre las guías básicas y durante este como van a dar de cuenta que como comienzan los niños a ver desde el inicio sobre el proyecto ellos conforme van avanzando van a ir viendo los ejemplos de otros niños durante la misma clase aquí en la parte de arriba continúa en este lado sobre este el mismo proyecto dice que los pósters que van a hacer para su presentación este debe dice número 1 el común nombre científico el nombre común este van a hablar sobre los tipos de hojas ahí en el número 2 van a poner tienen que poner fotografías de los árboles también o del árbol que del que van a estar hablando este la circunferencia eso yo lo hice con mi niña en el jardín de enfrente les comentaba el tipo el número 5 el bark el tipo de corteza que tiene el árbol y el número 6 va a ser que van a escribir su reporte y eso nos lo van a presentar de forma oral nosotros a la hora que nuestros niños nos enseñan los reportes nosotros nos sentamos en la sala sus hermanos y nosotros y ella o mi hija se pone enfrente de nosotros y nos da la presentación de sus proyectos porque porque esto les motiva a que están haciendo un proyecto y nosotros lo vamos a escuchar y que su trabajo realmente vale la pena dice aquí que los ejemplos de los reportes o este se van a estar dando en las lecciones a partir de la lección 21 y 22 entonces si los niños no tienen idea de cómo hacerlo cómo presentarlo yo los invito que en esas lecciones nos podemos sentar con ellos y podemos nosotros también ver de qué se trata cómo lo están presentando y así nos da una idea estuvieron viéndolo desde días antes y trabajando paso a paso con la clase disculpenme si mi voz escucha a veces media este rara pero es que traigo un poquito de árbol de garganta bueno aquí va a estar el otro este reporte el reporte de astronomía y sobre el reporte de astronomía dice que van a empezar se va a introducir a partir de la clase de la lección número 86 y que se van a estar este dando o dándole a los niños todos los dos que van necesitando en la clase 89 a la 90 y dice que nosotros dice que tenemos a nosotros para este proyecto tenemos que darle acceso a nuestros niños a un diccionario a una enciclopedia a libros o cosas donde ellos pueden buscar este o del internet aquí también aquí o que puedan tener acceso a internet a búsquedas en internet aquí nos da unos ejemplos de lo que pueden los niños este hacer un reporte unas sugerencias dice aquí dice que nos da unos este sugerencias sobre las topics sobre astronomía sobre el reporte de astronomía y nos dice que puede ser el hombre en la luna el hombre de la luna este otro no lo puedo pronunciar hay cosas que todavía yo no puedo pronunciar entonces mamita si no saben el inglés no se preocupen vamos aprendiendo y vamos a ir perdiendo el miedo a pronunciar en verdad que yo si yo puedo ustedes pueden este es otro space no lo puedo pronunciar también living on the space station este es otro or space pro entonces aquí están algunos ejemplos o algunas sugerencias si no sabes sobre qué hablar aquí hay una sugerencia nos vamos a google y google nos los da y este y podemos imprimírselo a los niños y así para ellos también es más fácil y menos distracción con el internet también entonces aquí está ok si ellos quieren este algún proyecto en especial sobre qué quieren hablar ustedes tiene que ser aprobado por ustedes con tiempo nos tienen que preguntar y nosotros tenemos que dar nuestra aprobación de que si sea un reporte este que consideremos que está bien para la clase de astronomía o para el reporte de astronomía perdón dice que para el reporte escrito que nos van a dar los estudiantes tienen que escribirlos o con sus propias palabras uno o dos parágrafos que contengan siete a diez facts a diez este cosas importantes datos importantes este tres tres a tres tres ideas que pueden ser escritos en su nota para su este presentación oral dice que para la presentación oral los estudiantes pueden usar su este carta su note card este con tres facts tres cosas tres datos importantes tres datos interesantes le vamos a dar para su presentación debe durar por lo menos un minuto y aquí viene un ejemplo de cómo debe estar su carta su index card aquí está entonces viene su nombre sobre qué se va a tratar el título los facts entonces esto es aquí nos dice que podemos nosotros revisar con anticipación la lección 89 y 90 para ejemplos sobre los grados y que vamos a podemos dejar que nuestro estudiante haga su hoja de su papel de reporte con escrito a mano y que este proyecto lo vamos a encontrar como calificarlo miren aquí viene en el apéndiz age y ahí nos va a decir cómo lo vamos a calificar y va a ser contado como un pues donde viene este apéndiz en este libro en este libro recuerden que yo disculpen mis manos estaba trabajando en el huerto tengo que cepillar dos pero necesitaba hacer este vídeo porque se me va el día muy rápido ok aquí en este libro acuérdense que yo lo dividí en dos donde les enseño cómo organizo mis carpetas esta es la segunda parte donde está aquí está que bien donde tenemos todas las este las cosas de el apéndiz age sobre la clase de ciencia y gel también tenemos las respuestas de los homeworks entonces ya saben cuando viene un quiz que este una tarea que vas a contar como un quiz aquí es donde también nos tenemos que dirigir y de hecho nuestro manual si estamos viendo el manual diario de elección nos va a decir que tenemos que acudir a este aquí está y aquí está yo las hojas de reportes yo saco copias te recomiendo que te quedes con uno extra y que agarres otro para llevar en tu carpeta yo en una carpeta aquí está aquí es donde yo guardo los libros de respuesta y todas las cosas y aquí yo guardo pues hojas de trabajo que cuentan como test o hojas que cuentan como pues todo está lo voy guardando aquí según para cada este tiempo que tengo que enviar a beca aquí nos dice cómo tenemos que calificar nos da todos los datos dice que van a ser 10 puntos cada uno aquí nos va dando lo que vamos a ir calificando si nuestra niña se bien nos puso las hojas puso fotografía si tomo la circunferencia del árbol si revisó este cómo cómo sacar este ver la corteza del árbol todo 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 esto aquí nos va dando aquí el total de los puntos este si se organizó si fue original si le puso muchas ganas a ese proyecto y todo va a ser según a nuestra consideración y a él oral report van a ser 10 puntos que vamos a contar el volumen este la expresión bueno estas cosas yo sinceramente yo no pongo las calificaciones es mi esposo entonces si mi esposo a la hora que el niño no me entregó esto yo les tomo un vídeo y ya se lo entrego a mi esposo y él se va a encargar de dar las calificaciones porque mi gramática es muy mala si aquí tenemos también el ejemplo de cómo calificar este el proyecto de astronomía que van a ser igual nos va dando 50 puntos 50 puntos aquí el total van a ser 100 no sé los fat eh los parágrafos este el tres cuartos one page en la led todo sus búsquedas incluidas también nos tienen que enseñar eh qué tanto buscó eh y aquí viene todo not cards las cartas sus tarjetas volumen si llevaba a la hora que que nos fueron a leer en frente este a darnos su oral report si traían sus cartas y todo con ellos entonces también eso hay que calificar darle aquí una ojeadita al libro de ciencia de grado 6 más o menos para que se den una idea y vamos a ir viendo aquí a parar cuando encontremos sobre lo que se va a tratar el proyecto miren aquí les va a enseñar todas las el tipo de hojas entonces nuestros hijos del árbol que elijan trabajar este entonces sobre eso es que van a distinguir y tienen que escribir qué tipo de hoja es entonces aquí está les habla sobre todo aquí está este la niña mire sacando para ver la textura del tronco les da a ellos para distinguir qué tipo este de corteza es entonces todo eso es que van a ir viendo y ir trabajando y ellos se van a ir dando ideas de cómo hacerlo en su clase como hacerlo en su proyecto para las tareas de nuestros niños ellos a veces lo van a tomar aquí de sus libros y algunas veces no son todas este todas las preguntas completas que tienen que hacer en su manual y eso hay que revisarlo nosotros porque en el manual de video nos va a decir a veces qué números son los que vamos a calificar nos va a decir si de la tarea este vamos a revisar este de cc a veces dice cc cc 1.5 página p página 38 el número 258 este vamos a tener las respuestas de las tareas yo con este libro me confundía muchísimo entonces aquí nos dice c cc 2b página 128 sección a y ya nos dice define eastern y ellos tienen que ponerle a veces esto entonces aquí sección b describe y ahí nos va a ir dando este donde tenemos que buscar pero si para las tareas en este librito es donde vamos a encontrar las respuestas de las tareas para las carpetas los libros que venían los libros que venían con los quiz y los exámenes que tengo que darle a mi niña recuerda que yo en uno de los videos les enseño como yo organizo este mis carpetas al antes de que comiencen el ciclo escolar organizó todos sus trabajos todo lo que van a necesitar este por semana en cada carpeta ahorita vamos a ver una carpeta más o menos para por si dicen donde están donde están donde están donde están donde están los libros de los jueces porque solo les voy a enseñar los de las respuestas aquí tengo para el día para el lunes martes miércoles jueves viernes aquí están las carpetas entonces aquí ya tengo todo aquí estamos en el manual del vídeo aquí nos dice la lección yo pongo las fechas y aquí estamos en un ejemplo con la lección 5 la clase de ciencia aquí les decía yo que en el lado de papá dice nos enseña que van a tener en la clase va a tener el quiz número uno lo que nosotros tenemos que revisar dice que estemos seguros de que los estudiantes tienen todo el material para la clase dice que van a hacer el quiz durante la clase y que van a tener tarea cuando está este cuadernito aquí significa que hay tarea y ahí les dice a ellos en su libro de de ciencia van a trabajar página 64 chapter check out y aquí viene abreviado cc o y así es como a veces va a venir abreviado en el librito verde que les enseñaba donde vienen las respuestas de las tareas de donde nosotros vamos a calificar uno a sección sección a y en una hoja de cuaderno en los libros de los jueces y de las hojas de trabajo nos enseña de de todo lo que vamos a calificar vamos a contarlo como si fuera 100 de los test de los jueces entonces si el niño aquí nos dice es que ya se me estaba pasando ok para calificar un juez si es que me está diciendo que son menos 9 significa que de 100 tiene uno malo bueno uno incorrecto entonces van a ser 91 así o sea de 100 este vamos a partir para empezar a restar pues aquí está y el acá en los test va a ser también lo mismo nos va a ir diciendo aquí dice que son menos 3 aquí son para estos son menos 2 para este va a ser otro menos 2 entonces aquí nos va dando todas las respuestas y este pues vamos a restar a partir de 100 puntos entonces cada examen vale o juez vale 100 puntos y vamos a restar en caso de que haya algún error y nosotros este pues ya hay calificados muchas gracias por haber visto el vídeo espero que les sirva espero que algunas dudas hayan quedado aclaradas dios los bendiga voy a estar subiendo próximamente un vídeo con no todas las preguntas posiblemente que tengan a lo mejor algunas se me pasen pero en lo que yo pueda contestarles yo con mucho gusto lo voy a hacer voy a hacerles ese vídeo porque como les comentaba en verdad quisiera contestarles a todos pero igual que ustedes estoy con la casa en la cocina los niños y esto que empecé haciendo compartir los vídeos ha sido para algunos algunas mamis o papis que tengan dudas y que estén batallando en lo que yo batallé y lo que yo he aprendido y que me ha funcionado pues también sea de bendición para ustedes lo hago con mucho amor dios los bendiga y espero que disfruten mucho con sus niños y y y y y y